Este es Marcos Solís, el que ya se va para el banquillo, por eso va a entrar Quenta y ya veremos quién entra en el lugar de Cayetano. Y el que se marcha es Pablo García, creo. Parece que es Pablo, sí. El que va Sergio, se encamina también para la línea de banda, se va Pablo García, el más destacado del partido de hoy, con sus dos tantos, ha firmado la victoria virtual del Betis, se marcha Pablo, con ese premio también. Se iba en la ida con un regustillo, quizás algo malo, porque a pesar de los tres goles del equipo y de la victoria, en este segundo partido, en el partido de vuelta, hemos visto también una primera parte muy disputada, en la que Las Palmas ha salido a intentar ganar el partido, a intentar al menos conseguir un... Artiles, este consejo viene a ver qué hace Sergio, la pone a la derecha para Valentín, el recorte de Valentín la pone con pierna izquierda, la protege ahora Tomás, el remate muy desviado de Artiles. Sí, aquí con Cayetano. Cuidado que viene Cayetano, nada, al final se la ha eliminado robando Adrián. Bueno, una eliminatoria muy destacada del Betis, que sobre todo ha sabido lo que mencionaría y destacaría yo de esta eliminatoria, es que ha sabido competir en un contexto... Este, lo hemos superado, insistimos, en el minuto 45, la eliminatoria está más que sentenciada, pero yo creo que al menos tres va a descontrar el árbitro. El balón de agua ahora para Tomás, dentro del área, se quiere marchar, a ver qué hace Tomás, se emparezca ahí de nuevo con Quinta, pura línea de fondo, llega bien Vergaz, qué bien está Vergaz, qué partido de Vergaz. Y qué necesario sería para el Betis también mantener la portería a cero, creo que sería también un premio mayúsculo, además enfrentándote a un rival, y creo que es una eliminatoria muy enriquecedora para el Betis, por eso, porque ha sabido competir muy bien en los dos partidos. Cuidado ahora el envío de Valentín, sale Josan, se la queda. La eliminatoria que te da paso a esa Final Four, certificarla con un resultado abultado y además sin encajar ningún gol, pues creo que es, bueno, un ampremio para este Betis, que ha hecho dos grandes partidos, ha competido muy bien en ambos encuentros, a pesar de la dificultad de ellos, y creo que se merecen también ese premio. Cuidado, la falta durísima. Quinta, la entrada durísima sobre Quinta, ¿eh? Entrada durísima sobre Quinta, que se duele. Ahí el defensor bético, muy fuerte. Y detendido ahí Quinta, que acaba de entrar al terreno de juego y que se ha llevado un golpe tremendo, ¿eh? Y un Quinta que a una juventud y también polivalencia, porque es un futbolista que lo hemos visto como central zurdo, también como central diestro, en ambos perfiles lo hemos visto desempeñarse.